La Comisión Europea autorizó a la empresa aeroespacial europea, EADS, y a su rival Industrias Aeroespeciales de Israel, en crear una empresa conjunta que fabricará tractores de arrastres y mirrobóticos, controlados por el piloto por aviones comerciales. Según las investigaciones de la Comisión, la operación conjunta no tendrá un impacto negativo sobre la competencia porque el producto a fabricarse es novedoso. El tractor, denominado Taxi Void, recoplará los aviones de forma que el piloto pueda circular por el suelo hasta la pista y tras el aterrizaje, utilizando los mandos de la aeronave, pero con el motor y el carburante del tractor. El objetivo principal de la fabricación es reducir el consumo de queroseno y facilitar la eficacia operativa.